¡Hola amigos! El cuento de hoy es El gorro de lana, escrito por Jan Brett. El invierno ya casi había llegado. Lisa sacó su ropa de lana del baúl y la llevó afuera. Estaban teniendo la ropa al aire fresco cuando una ráfaga de viento voló una de sus medias. Espino el curioso encontró la media y metió la nariz para investigar. Cuando quiso quitársela, la media se había quedado enredada en sus espinas. ¡Qué vergüenza! Pensó Espino. La gallina clueca pasaba por ahí con sus puyuelos. ¡Cocorocó! ¡Cocorocó! Cacario riéndose. ¿Qué es eso que llevas en la cabeza, Espino? Pues es mi nuevo gorro de lana, le contestó Espino. ¡Es lindo, ¿verdad? La gallina clueca torció la cabeza como si de pronto se le hubiera ocurrido una idea y se fue. Espino vio a los ruidosos gansos que lo miraban. ¡On, on! ¡Ja, ja, ja! Se rieron los gansos. ¡Miren al puerco, Espín! ¡Lleva la barriga de sombrero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ríanse todo lo que quieran! Dijo Espino. Pero con este gorro estaré seco mañana cuando llueva. El ganso se quedó pensando un momento y se fue. El gato del establo estaba mirando desde arriba de un árbol mientras el puerco, Espín, tiraba del gorro. ¡Meow! Lo llamó. Te ves tan tonto, Espino, con eso en la cabeza. Pero mis orejas estarán calientitas cuando venga una tormenta de nieve. Mmm, ronroneó el gato. Y se fue. El perro de la granja y sus cachorros encontraron a Espino enredado en unas púas. ¡Espino! ¿Qué es eso que llevas puesto? ¿Un sombrero? Te ves tan cómico, ladró. Los cachorros se revolcaban divertidos. Pero estaré tibio y sequito cuando nieve, dijo el puerco, Espín. El perro enderezó las orejas y se fue. ¡Oink, oink! chillaron los cerditos. ¿Qué andas haciendo, Espino? Asegurándome de no perder mi gorro de lana por si viene un viento helado. ¡Ah, ya veo! dijo la mamá cerda. Y se fue. Espino, ¿qué es eso tan ridículo que llevas en la cabeza? Relinchó el poni. Esa fue la última gota. Es mi gorro, por supuesto. ¿O acaso no sabes que en invierno hay que usar gorro cuando nieva y hace frío? Grito, gritó Espino. El poni se quedó sorprendido con esa respuesta, pues Espino era siempre muy cortés. Y se fue. Espino quería estar solo. Ya estaba cansado de que todos se rían de él y le preocupaba no poder entrar a su madriguera con eso en la cabeza. No se dio cuenta de que Lisa venía corriendo detrás suyo con la otra media en la mano. ¡Vuelve aquí, tonto puerco Espín! lo llamó. ¡Ay no! pensó Espino. Esto es lo que me faltaba. La niña también se está riendo de mí. Lisa lo alcanzó y le quitó la media de la cabeza. Eres un puerco Espín muy desvergonzado, le dijo riéndose. ¿No sabes acaso que los animales no usan ropa? Espino enfiló rumbo a su madriguera y Lisa partió a buscar su ropa tendida. ¡Entonces vio que la ropa no estaba! Todos los animales se la habían llevado y cada uno pensaba. Ahora soy yo el que tiene un buen gorro. Cuando Espino llegó a su madriguera, vio que Lisa todavía andaba persiguiéndolos. ¡Qué ridículos se ven! ¿No saben acaso que los animales no usan ropa? El fin.